Los dos somos fanáticos de evangelismo Que nos llamen locos a los dos, que llamemos a la gente y te adiquemos frente a frente Evangelismo contigo, que nos llamen locos a los dos, que llamemos a la gente y te adiquemos frente a frente Vamos a ir de fiesta Y la palmita bien arriba, de fiesta Evangelismo contigo, oremos al cielo, pasémosla bien, tranquila Que eso te olvida rencores, siempre las vigilias de noche funcionan Nosotros somos fanáticos de evangelismo y nos bautizamos frente al mar Tú te bautizaste bien de verano y yo de invierno se me enfrió la mano Yo quiero evangelismo contigo, que nos llamen locos a los dos Que llamemos a la gente y traguemos frente a frente Evangelismo contigo, que nos llamen locos a los dos Que llamemos a la gente y traguemos frente a frente Yo quiero angelismo contigo, que nos llamen locos a los dos Que llamemos a la gente y plaguemos frente a frente Yo quiero angelismo contigo, que nos llamen locos a los dos Que llamemos a la gente y plaguemos frente a frente